¡Buenos días, bichito! ¡Buenos días! ¿Qué haces? ¡Ay, cómo cuesta levantarse, aquí sí! ¡Ay, qué trabajos! ¿Te vas con papi? ¿Dónde estás? ¡Hola, bichín! Dije, mira papi, despierta. ¿Qué quieres? Sube, tenta. Sube, sube, sube. Que no despierta la vendetita. Sube, sube. Venga. Venga. Nos levantamos ya. ¡Buenos días! A ver. Vamos a ver cómo está la masa de los donuts. Porque anoche cuando me fui a la cama, metí así la cabeza en la nevera y había crecido. ¡Sí! ¡Creciste, eh! Imagina, creció. Me abrió esto. Vamos a sacarla. En fin. Pues voy a dejarla de un ratito. Que coja temperatura. Sí. Sí. Pues voy a dejarla de un ratito. Que coja temperatura. Que coja temperatura. Estamos yendo a casa de los españoles a comer. Estamos yendo despacito porque hay bastante tráfico. Y estoy grabando con el móvil. Porque trajo la cámara, por eso no se olvide la tarjeta. En casa. Que bueno. Aquí se ve intermitente. O sea intermitente en el cartel. Pues por esto hay atascos. Porque hay... Y ahora ya no se ve. Porque hay... Carreras de... Que son... Sé que son como NASCAR pero... ¿En España hay algo de eso? Esto es en España, no V8. ¿V8? Se llama V8. Pues de hecho hay carreras de V8. en Olympic Park, que es más o menos la zona a la que vamos ahora, y como lo he visto aquí a la gente pues le gustan las carreras de coche, las carreras de caballos, de todo. Le gusta cualquier cosa que se pueda pasar. Sí, es lo que me gusta. Estamos llegando ya a la casa de Carla y Sergio, y aquí esta es la Rotonda Cacahuete, de la que ya hablamos en un vídeo. Rotonda Cacahuete, vamos, de toda la vida. Buenos días. Qué poquito grabamos ayer. Al final se nos olvidó la tarjeta de memoria en casa, y no pudimos grabar nada en la comida con los españoles, que me dio una rabia. Pero bueno, ¡ay! Estoy esperando a Trantor que venga, que salió ahora, al jardín, y estaba mojado porque estaba cayendo un chaparrón ahora, aunque salió el sol otra vez. Y estoy esperando para secarle las patitas. Y tengo un dolor de cabeza horrible. Creo que voy a llamar a... No llamar, no. Le voy a mandar un mensaje a mi jefe, porque yo tenía que trabajar, pero estoy... No sé si será por el tiempo o qué, pero me duele un gollo en la cabeza. Así que le voy a mandar un mensaje a ver si puedo quedarme en casa hoy. Y eso, pues ayer fuimos a comer con los españoles. Nos pasamos bien. Yo me río un montón. Porque era el... Eso, la... Ay, ¿cómo era? La inauguración de su casa. Hola, tenete ahí. ECKOS. Ele está modifying la misma área. Sigamos a bottomar los vehículos. Minha de estrellas. Si. Se forjar con el... pero αυτό quería no pasear. ¿Tamb然後 volar llegar? Sí. Sube, sube, venga, no, no, ahí, sube y no lo sé, así. ¡Eres el culete, hombre! ¡Hombre, por Dios! ¡Eres el culete, ocho! ¡Ocho! Sí, aquí, así, la estira. Así está. Y esto es seco. Vamos. Ay, pues eso, que fuimos a comer a casa de Carla y Sergio y era la inauguración de su casa y les llevamos una barbacoa que compramos nosotros y tal y luego se río muchísimo montándola. Tengo que hacer y deshacer unas cuantas veces nos rímos un montón. Ya, todos llevamos cosillas y lo ponemos todo ahí y comemos así en plan bufet y comemos un montón y luego encima sacamos postres y cafés y, madre mía, de todo. Me estuvo contando Carla, nuestra anfitriona, que ve los vídeos con su hija Julia, que tiene un par de años y que es súper graciosa y ya nos conoce por los vídeos y por el nombre y todo. Y está muy bien porque a Sergio le cogió, no sé por qué, le cogió manía el primer día que le conoció, hace ya como un año, y le cogió tirria y siempre que nos veíamos, siempre que ellos venían a casa y nosotros íbamos a su casa, esa Julia se ponía a llorar. Se ponía a llorar y no quería ni acercarse a Sergio. Y ahora ya como se acostumbró a verlo en los vídeos y eso, pues ya, ayer le sonrió y todo. Bueno, estamos súper contentos. Dile. Hola, Julia. Hola, Julia. ¿Qué tal? Hola. Pero ahora yo no sé si es porque ayer acabé muy cansado o qué, pero le está matando la cabeza. Yo creo que esto, el tiempo que hay de que llueve y sale el sol y llueve y sale el sol y tal, eso me está matando más todavía. Voy a sacar las gafas de sol para andar por casa. ¡Ay! Qué día llevo con la cabeza loca. Me duele un pelín menos la cabeza, pero me sigue doliendo y ya son las 6 de la tarde. Sergio ya vino de trabajar, fue a... Cogió el coche y fue a comprar un par de cosas al súper. Y... Y nada, yo llevo todo el día... Pues haciendo cuatro cosillas, tampoco hice mucho en casa, me refiero. Acabé de editar el último vídeo de la semana pasada. Me tuve que echar un par de veces en la cama con una máscara de estas que nos dieron en el avión cuando vinimos para Australia. Estas para dormir. Porque me estaba matando la cabeza. Pero bueno. Y ahora llevo un rato aquí y cuando me siento... Ahora ya lo he cogido por costumbre. Cuando me siento a editar, Trantor se pone ahí. Trantor se tumba ahí. Y me hace compañía. Tengo que cortar partes del vídeo porque me quedó casi de media hora y eso no puede ser. Y a ver cuando venga Sergio que me dé una opinión de qué cachos quiere que corte y eso. Y a cenar y a la cama. Además hoy llevamos un día de... de calor, tormenta, calor, tormenta, calor, tormenta... Hubo como dos o tres mini tormentas a lo largo del día. Salía el sol, un sol de la leche. Tormenta de media hora a una hora. Volvió a salir el sol en calor de la leche. Otra tormenta de media hora a una hora y así. Ahora estamos en calor de la leche. Salió el sol. Y que me... me viene genial porque por la tarde da el sol justo así de frente para acá y es donde tengo el tendal de la ropa entonces me va a sacar la ropa que tenía antes. Ve que bien. Pero vamos, eran unas tormentas de chaparrón y truenos y relámpagos y se quedaba todo oscuro o casi negro y así, o sea que... Vamos, que llevamos llevamos un día que no sabemos si sacar las gafas de sol o el paraguas. Aquí sí, Tranzor está está ya cansado de todo esto. Esta tontería, ¿verdad? Melú como. Melú como con patatinas. Ay, es como si hoy no me hubiera despegado de esta silla. Acabo de poner el último vídeo a subir a YouTube, por fin. Al final me salía súper largo. Es como, o sea, estamos poniendo menos días en cada vídeo pero me sigue saliendo media hora de vídeos. Una locura. Y... Y eso, acabé de... Acabamos de editar el vídeo. Lo acabo de poner a subir. Y quedan... Pues cuatro horitas. Hasta que acabe de subir. Y nada, me voy a ir ya para la cama que son... Son las diez de la noche. Yo mañana tengo que currar. Oh my... Así que eso. Me voy a ir a la camita. Y... Mañana os sigo contando. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. Son las... Seis en punto. De la tarde. Llevo, pues, como dos horas desde que llegué a casa luchando con... compañías de internet. Trantor está, vamos, que no... Está súper preocupado por el tema. Llegué a casa y resulta que no teníamos internet. Entonces llevo, pues eso, dos horitas hablando con... Porque nos acabamos de cambiar de proveedor de internet. Entonces estuve hablando con el que tenemos ahora. Y resulta que el anterior, cuando dio de baja el servicio de internet, también dio de baja de la línea de teléfono. Porque es... Aquí hay dos grandes compañías de teléfono que son Telstra y Optus. Y... Que son las que te dan como telefónica. Te dan la línea ellos y luego tú puedes coger el proveedor de internet que quieras. Y el proveedor que nosotros teníamos antes era uno que es una compañía que es propiedad de Telstra que se llama Vilon. Y... Y entonces, pues... Como ellos eran los que gestionaban también la línea, pues lo cancelaron y lo cancelaron todo. Entonces ahora el proveedor que tenemos ahora no tiene acceso a activarnos la línea otra vez. Entonces tengo que... Tengo que hablar con... Con los que sí que tienen acceso a la línea. Y estoy hablando con ellos ahora por chat. Y parece ser que nos lo van a activar y que no... Nos van a cobrar nada porque nosotros no pedimos que nos desactivaran la línea de teléfono. Así que guay. Y ahora el problema a ver cuánto tardan en activarla. Yo creo que lo deberían hacer ya. Pero bueno, ya veremos. Hoy lo que tengo es un sueño que no puedo más porque resulta que anoche empezaron a hacer trabajos de... de restauración están arreglando el asfalto de la carretera justo esta carretera de aquí enfrente. Y anoche empezaron a hacerlo con unas máquinas endemoniadas, enormes, que hacen un ruido de la leche y empiezan a las nueve o así empiezan creo a las ocho. Y está en toda la noche hasta las cinco. Entonces dormí fatal y tengo mucho sueño. Nuestros anfitriones del domingo que son Carla y Sergio. Ya tienen una hija de dos años que se llama Julia que es monísimo. Ayer me mandó un vídeo de la cría viendo el vídeo que publicamos esta mañana. Ay, Dios, me la como. Estaba viendo con el iPad y le decía a la madre ¿Quién es ese? Se decía Eva. Ayer editando el vídeo me di cuenta que no dije cómo había quedado lo del concurso ese que hacen en la oficina de Sergio y tal que no había contado cómo habían quedado. Resulta que hacen como dos rondas una ronda eliminatoria y luego ya otra en la que tienen que presentar el proyecto a toda la empresa y no sé qué no sé cuántos. Y resulta que el proyecto de Sergio no pasó no pasó de la primera ronda. Y no pasaron por un voto. Mira este. Que si esto no se está echando aquí el campeón. Hola. Chantor. Está despierto. Chantor. Hola. Hola, mi bichito. Ay, ay, ay. ¿Qué cosas te suceden? Y hola. 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 Ojo, qué haces también tú. Qué haces también tú de la vida. Dios mío. Uy, uy, uy. Mira que te sobra cara, dice papi. Te sobra cara, mira. Me voy a tumbar aquí con trantor. Me voy a tumbar aquí con mi bichito. ¿Vale? Bichito. Mua. ¿Qué haces bichín? Vean. Ahí viene Sergio. Viene papi. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién vino? Ay, uy. Ay, uy, uy, uy. Mira papi. Qué guay. Estaba durmiendo. Sí, lleva durmiendo pues dos horas. Buenos días. Pienso que estoy al teléfono con con nuestra compañía de internet todavía a ver si nos pueden conectar. Voy a ver si gestiono esto de una vez y luego tengo que hacer recaudos. Espero que no se me haga muy tarde porque son ya ¿Vale? Van a ser las 12. Bueno, pues así hemos pasado el día. entre llamadas a un probador de internet llamadas al otro mandando e-mails y quejas y reclamaciones y de todo. Está lloviendo. Está lloviendo. Aquí sí, va a empezar la tormenta en Turín. Mi mochín. Mi perrito mi mochete. ¡Au! ¡Au! Bonito mi perrín. Al final lo que parece ser que va a pasar es que el poder que teníamos antes nos va a reenganchar la línea pero bueno con otro número de teléfono tenemos que esperar hasta el día 19 a que nos lo enganchen y encima la devolución de la devolución de este mes que nos iban a devolver el lo que pagamos por este mes porque no vamos a usarlo pues la devolución de este mes no nos la van a hacer porque estamos pidiendo el reenganche y eso íbamos a estar 10 días sin internet así que vamos súper contenta estoy pero también mandé una mandé una reclamación al al TIO que es el como el defensor del consumidor de cosas de telecomunicaciones y mandé una reclamación explicando todo lo que había pasado y lo que quería que nos devolvieran y tal y a ver a ver qué pasa pero bueno llevo todo el día con estas tonterías entre esperar llamar a un sitio que me devolvieron la llamada en mandar e-mail no sé qué no sé cuál pues eso vamos a despedir tanto hoy yo el vídeo sin papi que es lo más normal que estés tú aquí es normal y así luego pasamos la noche en familia tranquilamente pues nada espero que os haya gustado el vídeo no ha sido muy emocionante ¿verdad? y si os gustó pues darle uy ¿a ti te ha gustado el vídeo tanto? sí ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¡uy! ¡au! ¡au! ¡ay! ¡te pica la carita! ¿eh? te pica la carita ¡ay! ¡au! 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 ¡ay! ¡ay! ¡qué vergüenza! pues eso esperamos que os haya gustado darle a me gusta si os ha gustado y suscribiros y dejar un comentario y todas esas cosas lo que sí que a tanto os le gustan los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡chao! ¡ay! les voy a enseñar un filete de canguro crudo lo que veis más o menos como es esto es kangaroo steak y es vuestra a ver a ver